El domingo 31, la solidaridad está en tu mano. Un espectáculo con los mejores payasos, cómicos, artistas de Vigo. En el Centro Cultural Caixanova te ofrecemos una... Maratón de risas para Haití, un festival de humor solidario. Miles de personas necesitan tu ayuda a beneficio de UF Emergencia Haití. Colabora comprando tu entrada en caixanova.es o en el 902 504 500. El domingo 31 a las 6 no te olvides. Colaboran Diputación Provincial de Pontevedra, Alcaldía de Vigo y Caixanova. ела de Vigo y Caixanova Murielmus ¡Aberto! 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 ¡Woo! ¡Aberto! Mientras, quiero que toda la gente se va a compartir, ¿de acuerdo? ¡Guelina, no le estoy con la gente! A ver, que me merezca. ¿Aceptemos las fotos del público que se vea toda la gente que se le tiene, por favor? ¿Aceptemos las fotos del público, por favor? ¡Ven, se ve bien! ¡Ven, se ve bien! ¡Ven, se ve bien! ¡Ven, se ve bien! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.